Mujer, permíteme disfrutar un instante del placer de tu vida. Deja que mis labios rueden sobre tu cuerpo cual gota de rocío. Deja que tu cabello se confundan con lo mío. Deja que la materia evolutiva que hay dentro de mí recorra en tu matriz. Para continuar otra vida, abrígame en tus brazos. Húndeme en tu pecho cual niño recién nacido. Enveguémonos de amor y olvidemos los dolores y los desengaños que en este mundo hemos sufrido.